Bienvenidos a la cuarta sesión de Café con Hielo. Espero que estéis todos con vuestro café preparado. Yo lo tengo aquí conmigo. Y bueno, como sabéis, hoy nos acompaña Marco Neill, fundador de The Wine Place y con más de tres décadas de experiencia trabajando en el mundo del vino. Buenos días, Marc. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, si me permites voy a contar brevemente tu trayectoria. Por favor, si me equivoco en cualquier cosa, me corrige sin problema. Bueno, Marc es norirlandés, pero lleva ya muchos años en Valencia. Es diplomado en la prestigiosa Escuela Suez de Londres y actualmente es fundador de TheWinePlace.es, un lugar donde ofrece a todos los aficionados del mundo del vino la posibilidad de adquirir vinos internacionales que actualmente no están disponibles aquí en España. También colabora con el diario El Mundo en una columna semanal y en Cinco Barricas, una publicación online especializada en el sector del vino. Además, es colaborador en populares programas radiofónicos como son Levante Radio, CV Radio Valencia o Forbe Radio España, donde habla de temas sobre estilos de vida y gastronomía. Todo esto la lleva a dar un paso más y a convertirse en proveedor oficial de los cursos de la Escuela Suez de Londres aquí en España. Hoy hemos querido invitarlo para que nos hable de la nueva tendencia de tomar champán con hielo. Cada vez son más marcas como Moet, Freixene, Tocodorniu, que están sacando nuevas gamas de productos para tomar específicamente con hielo. Entonces, bueno, Marc, bienvenido de nuevo y cuéntanos, ¿crees que esta tendencia de tomar champán con hielo ha venido para quedarse o se trata de una moda pasajera? Es curioso porque yo, como has dicho, llevo muchos años en este mundo de vino y me alegro cuando veo nuevas iniciativas para llevar, para hacerlo más fácil, para la gente entender y disfrutar el vino, cualquier tipo de vino. Porque en esto, como nuestros cursos, como nuestros catos, las actividades que hacemos aquí, es más para hacerlo, para ayudar a la gente a disfrutar los vinos, etc. Mucho más exacto. Y en esta tendencia con el champán o vinos famosos con hielo, la primera vez cuando lo vi pensé que eso es marketing y un poco más. Pero después de, primero, catar los vinos y estudiar el tema, hay mucho más, no tecnología, pero hay mucho más trabajo detrás. No es solo una cosa de poner champán para tomar con hielo en la botella. No, lo han hecho bien y las marcas muy conocidas, pero hay que tener en cuenta una cosa importante. Marcas como Moet explicó, Pomar o Pomarie o varios, si lo han hecho, tienen que proteger su marca. Por eso, no van a lanzar un producto solo para, porque lo que están haciendo, si no están, no es una, no van a incrementar su porcentaje del mercado, es más para ofrecer otra forma de tomar su producto. Y para hacer eso, tuvieron que adaptar o hacer un champán especial para tomar con hielo. ¿Y qué beneficios aporta realmente el hielo al champán? ¿Para qué lo utilizamos? Primero, es práctico, es más fácil de repente, si no tienes la oportunidad para bajar la temperatura o mantener la temperatura del champán en un sitio u otro. O, por ejemplo, en el aire libre, en un picnic o disfrutando de una comida con un amigo, el hielo es muy práctico. Eso es una cosa. Y también, efectivamente, para mantener la temperatura del champán, es el hielo. Se puede hacerlo con el hielo. Pero, cuando digo que, ¿qué pasa cuando metes hielo en una copa de champán? Es igual si pones hielo en cualquier bebida, que el hielo es agua. Hay dos factores importantes. Va a bajar la temperatura y mantener la temperatura bien. Segundo, va a diluir la bebida. Entonces, en el caso del champán, hacía falta hacer un champán con más complejidad, más estructura, porque cuando el champán es un plin diluido con el agua, lo que pasa es que no pierde todo. Es un plin más diluido, sí, por supuesto, pero porque el champán tiene más cuerpo y más estructura que un de otro champán parecido, entonces el hielo es una forma de... funciona muy bien. Pero es práctico, divertido. Además, otra cosa. Se puede hacer cócteles también. ¿Por qué no? También sería otra opción, claro. Sí, sí. ¿Y habría que utilizar unos tipos de hielo en concreto o cualquier tipo de hielo sirve para este tipo de bebida? Depende en dos, creo que depende en dos cosas. El tamaño de las copas que tienes, es decir, que en el mundo de vino somos muy... A veces hay tantas opciones de copas. Copas para champán, copas para vino blanco, copas para vino tinto. Y hay marcas como Reader y todo, que hacen copas para todo y son especialistas en copas. Pero bueno, entonces, si tienes en casa una copa más fina para tipos de vinos espumosos, hay que tener un tipo de hielo. Mientras tanto, si tienes una copa más grande, se pueden meter cubos más grandes. Pero lo importante es el equilibrio. Entonces, por ejemplo, el Moet, cuando hablan de su Ice Imperial, su champán, hablan de tres cubos en una copa más grande. Como si fuera un copa para un vino tinto, para hacerlo más fácil, donde está más... O sea, sería, para poner un ejemplo y que lo puedan ver, serían un tipo de cubito de este estilo. Sí. Más grande. Para las copas más grandes. Efectivamente. Sé que además en ITO y Ice Makers, hay trabajado mucho para hacer diferentes tamaños de hielo que me parece fenomenal. Porque no toda la gente tiene copas adecuadas. Por eso, si tienes copas más finas o más pequeñas, los he visto... ¿Tienes cómo se llaman los... Sí, los alfa. Los alfa. Estos que son más pequeñitos. Es fenomenal para una... Si pones uno o dos, o tres, depende de la copa. Sí, efectivamente. Si la copa es más pequeña, solo puedes meter uno. El ideal es tener una copa un poquito más grande y meter tres cubos. Pero depende de lo que la gente tiene en casa. Y además depende de la situación. Siempre digo, cuando elegimos las copas y todo, si estás con amigos, si estás en la playa o fuera, si tienes una copa, me da igual. Si estás pasándolo bien, eso es lo importante. No pensar demasiado. Ah, tengo que tener solo esta copa para esta copa. Entonces, lo que has hecho con esas diferentes opciones, me parece muy buena idea para hacerlo. Porque efectivamente es... Porque el factor para tener en cuenta, repito, es que es la temperatura para diluir un poquito el vino. Otra cosa de los champanes y vinos espumosos para tomar con hielo, han ido un toque más de dulzor. No es decir dulce, pero un poquito más de azúcar que es habitual en los champanes. Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia tenía este tipo de champán respecto a los tradicionales? Eligen en el coupage o la mezcla los componentes diferentes porque champán no es como cualquier vino. Porque la mayoría de los vinos normales, ese es el vino de este año. Es el vino del año que viene. Entonces, con los champanes para mantener el estilo de la marca de la casa, porque una marca es distinta de la otra, pero para mantenerlo, en general, lo que hacen es mezclar diferentes añadas para mantenerlo siempre igual. Si tú compras una botella de Moat, debe ser igual que el Moat de este año, igual que el Moat del año, pero para mantener el estilo. Y si han hecho lo mismo con los vinos de los champanes, los vinos espumosos con hielo, pero han hecho una cosa, han hecho un pelín más de azúcar residual, que es un monstruo rectificado. ¿Por qué? Para dar un poquito más de cuerpo en boca y además, cuando metes el hielo, después de X minutos, el hielo, ¿qué va a hacer? Va a diluir un poquito el vino. También no vas a notarlo, este toque de dulzor, pero hace falta este toque de dulzor para dar la complejidad y el peso del champán para acompañarlo bien con el hielo. ¿Y en qué ocasiones es recomendable tomar este tipo de champán con hielo? ¿En qué momento del día? En vez de café, deberemos estar tomando champán ahora mismo. Además, de verdad. Es una cosa con el champán que es, ¿sabes qué en el mundo del vino? Es el único vino, creo que es el único. Bueno, el vino es dulzor también, pero es el único que se puede tomar desde el principio, desde el aperitivo hasta el final. Es uno de los vinos que puede acompañar todos los platos. Champán puede acompañar marisco, pescado, carnes y todo. Es porque tiene esta estructura, la verboja, la acidez para acompañar muchos platos. No es solo para celebraciones. Además, cuando al final del día llegas a casa a tomar una copita de champán o vino, o un buen cava, da alegría a la boca para refrescar la boca y nos encontramos mejor. Entonces, no tienes que esperar una ocasión o una situación especial. Cualquier momento, cuando quieres tomarlo, eso es lo que... Es un buen momento. Y pasándonos al mundo del vino, también hay vinos que se podrían tomar con hielo. ¿Qué función cumpliría en estos casos? Es que cuando... Esa es una pregunta que mucha gente me pregunta. ¿Puedes meter... O no se puede, no se debe meter hielo en el vino? Yo digo lo mismo. Es tu copa de vino, tú puedes meter lo que quieras. Entonces, en mi caso, cuando aquí en Valencia, durante el verano, cuando hace calor, es que me encanta tomar un vino con... Ojo, no... Bueno, un vino que voy a disfrutar sin nada más. Pero meto algo de hielo, algo un poquito de gaseosa para dar una vida más larga. ¿Por qué no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? El hielo va a diluir un poquito, va a soprender algo de aromas, pero también vas a disfrutarlo. Si hace calor, el hielo es que es para hacerlo más. Pensar, no solo pensar cómo vino como tan tradicional, se puede variarlo, se puede disfrutarlo. Pero al final es que nosotros como profesionales del sector, uno de nuestros objetivos es llegar a un nuevo público. Y, por ejemplo, de tu generación, a veces va a hacerlo más fácil para probar diferentes vinos. Si quieres tomarlo con hielo, ¿por qué no? Pero una cosa muy importante que es, no vas a hacer un mal vino bueno para meter hielo y gaseosa. No, el vino que vas a disfrutar sin hielo tiene que ser decente o bastante bueno. Y, por lo más importante, un vino que te gusta, que vas a disfrutar. Pero si quieres refrescarlo, meter un poquito de hielo. Perfecto. ¿Y qué le dirías a las personas que ven un sacrilegio, por así decirlo, a utilizar el hielo con champán o con vino? Sí, es que, open your mind. Abrir realmente para algo nuevo. ¿Para qué? Es que no está escrito en ningún sitio que no se puede tomar hielo o no se puede meter hielo en un vino o un vino asomoso. Pero, como cuando la gente viene aquí y también hacemos un fitting para ayudar a la gente a encontrar los estilos de vinos que le gustan, siempre le digo lo mismo. Es que tampoco está escrito que no se puede tomar vinos tintos con marisco o vinos tintos. Tú puedes hacer lo que quieres, pero lo importante es entender qué pasa, qué va a ocurrir cuando lo metes. Es el, cómo le impacta diferentes aromas y sabores con los vinos, etc. Igual que con el hielo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, cuál es lo peor que podría, el vino es un poquito más, bajar la temperatura demasiado o va a diluirlo un poquito? Bueno, por eso es, 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 elegir un vino que es, eso es otra palabra que hay, hay mucha cuestión, afrutado. Afrutado no es decir dulce. Porque mucha gente va a decir, no, 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 no quiero un vino dulce. No, sí, afrutado es decir, con aromas y sabores. Puede ser cítrico, puede ser tropicales, puede ser mango, plátano, lo que sea. Pero el vino puede ser seco. Entonces, eso es lo que enseñamos cuando demostrar que la diferencia entre aromas y sabores y dulzor. Por eso, con el impacto de hielo, si un vino tiene un toque de dulzor, mejor. Puede ser un poquito más de, como champán, un poquito más de estructura y peso para, y entonces, vas a notar menos el dulzor porque el hielo va a diluir un poquito, pero no vas a perder el, el cuerpo del vino. Pero bueno, lo importante es experimentar. Lo importante es hacerlo con una sonrisa y disfrutarlo. Y si hay cuñados y cuñados ahí que te cuistes, bueno, es cada uno a lo suyo. Perfecto, muchas gracias. Ya, para terminar, queremos que te mojes y que nos digas una marca de champán y de vino favorita. ¿Qué recomendarías a alguien? Es una cosa que he encontrado hoy, pero espera. A ver. No estoy diciendo que eso es lo que he probado antes, pero está avanzando porque hay champanes y hay champanes. Yo soy un gran fan de los champanes y tengo otro ahí. Tengo, ok, dos. Por ejemplo, estoy un poquito freaky cuando decir que es como, es que me encantan tantas cosas que de repente es muy difícil para mí decir una cosa. Dos que he tomado últimamente ha sido el Reunard Blanc de Blanc. Maravilloso, fantástico, pero es un Blanc de Blanc, es decir, que es un champán hecho solo con uvas blancas, que es muy elegante, muy fresco, excepcional. Y este, para que, eso es diferente, eso es un vino espumoso, rosado, que también me gustan mucho los vinos rosados, espumosos, pero es de Inglaterra, Hattingly. Y hoy en día hay vinos de espumosos, hechos como si fueran champanes, pero si el vino no es de champán, no puedes poner champán en la botella, pero se puede elaborarlo de la misma manera, de las mismas uvas. Y Inglaterra, curioso, el sur de Inglaterra, hoy en día están sacando o produciendo vinos espumosos fantásticos, maravillosos. Entonces, siempre es, eso es lo que, por ejemplo, hace tantos años sigo descubriendo cosas todos los días, por eso es fascinante. Entonces, y en el mundo de vinos espumosos, poco conocido las opciones que hay, pero no tienes que gastar una fortuna para gastar un buen vino espumoso. Y también hay, es para, si no, si vas a organizar una cena, una comida, lo que sea, y tienes una duda, siempre hay que tener un vino espumoso. Porque es una forma para romper el hielo, jajaja, de la gente en el mismo tiempo, es, es, es agradable para todos. Vale. Entonces, si quieres regalarme una botella de champán, el Rionart Blanc de Blanc. ¿De dónde es la botella? Champán, es de champán. Es alemán. No, champán. Ah, vale. Pero Rionart, suena alemán, es el nombre, pero es una de las bodegas más clásicas, más conocidas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marc. No sé si alguno de los participantes quiere dejar alguna pregunta en el chat o abrir el micro y lanzar alguna pregunta. Ahora sería el momento. Bueno, Marc, me aprovecho, soy Cristina. A ver, y si tenemos que tomar uno de estos maravillosos champán, el Ice Imperial, por ejemplo, con un hielo de los que nos mostraba María, ¿en qué copa lo pondrías, una copa más abierta, más cerrada, considerando que, como decías, que Riel tiene un elenco de modelos, aperturas? ¿Cómo te gusta, cómo te gusta? Personalmente, me gustan las copas para tomar champán, especialmente con hielo, más grandes, no enormes, pero más grandes. Porque tienen, es para ayudar a los aromas a escapar y también, si tienes los cubos más grandes, es la proporción entre líquido y hielo y aromas, funciona muy bien. Entonces, eso es mi preferencia personal. Como si fuera un vino, una copa para un vino tinto, como he comentado antes. Entonces, es que se puede, sí, porque lo importante es no meter demasiado hielo, por si lo pones demasiado hielo, quieres la burbuja también, y entonces solo tienes, es probarlo, pero siempre es tres cubos, depende de la copa. Y las copas, sí, solo tienes las copas más finas, las clásicas, las más, de todo tipo de, ¿cómo se llama? Flauta, ¿no? De flauta, sí. Los, he visto que tienes en ITV, los cubos más pequeños aún, que están fenomenales para si pones... Los de alfa, sí. Sí, eso es, además, es innovación, entonces es la forma más, pero es que ya puedes tener diferentes opciones para tener, efectivamente, porque no vale la pena, si solo tenemos este tamaño de cubo de hielo más grande, bien, busca una copa más grande, lógico, pero lo importante es... Es que es... Perdón. Nada, Didi, el equilibrio, ¿no? Lo importante es adaptarse para lo que tienes, en vez de pensar, oh, solo tengo esto, solo... Es que, pero lo importante es saber que si los champanes hechos, Ice Imperial, etc., que los hechos para tomar con hielo, no es por nada, no es solo mágico, es que han sido adaptados específicamente para tomar con hielo. Que, además, en el mundo de vinos, deberemos pensar cómo hacerlo mejor, porque en muchas situaciones, si alguien no quiere tomar una cerveza o algo más fuerte, como un gin tonic o algo así, como vino, o vino somos como la base de un cóctel, está fenomenal. Pues yo, o sea, nosotros no nos hemos dado cuenta con esto de la pandemia, que estamos vendiendo muchas más máquinas para casas, o sea, que estamos cuidando mucho más y que es más interesante tener una máquina de hielo en casa que hielo en bolsas. Entonces, nos vamos a aprovechar de todo lo que has dicho para, quizás, que nos ayudes a diseñar cócteles de vinos con hielo y que, aparte del manual que suministramos con la máquina, poder hacer recomendaciones de mar con el hielo y unos vinos... Porque hay un crecimiento exponencial de máquinas de hielo para casas, entonces, nos vamos a aprovechar de ti. ¿No, María? Totalmente. Muchas gracias, cuente conmigo para formar los cócteles, porque es que hay tantas opciones y, además, no hay ningún sacrificio para meter cosas con los vinos es famosos. Entonces, repito, es más elegir perfectamente. No vas a hacer un buen cóctel con mal producto. ¿Sabes qué dicen? Mucha gente piensa, ah, si un hombre es más... No, 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 no. Hay que dejar, no lo mejor de lo mejor, pero algo que es correcto. Pero es lo que va a formar la base de la bebida, entonces, es disfrutarlo. Entonces, yo siempre me gusta jugar o probar diferentes cosas. Porque es, por eso, es divertido. Nada más es para... Pero repito, porque este vino es famoso, da mucha alegría, refrescar, y no es solo para celebraciones. Puedes estar cuando queráis. En vez del muerto ahí en ITV, Ice Makers, ya estáis con champán todos los... O podéis ir y champán. ¿Por qué no? Pero bueno, es... No, lo importante es... Probar diferentes... Y confiar en tu propio paladar. Porque otra cosa que hacemos, que hago cuando estoy con el público, es enseñar a la gente cómo catar. Porque parece obvio, ¿no? Pero hay trucos, no hay trucos, hay cosas que hay que aprender, como ojos, nariz, paladar. Consecuencia, vas a disfrutarlo mucho más. No es cuestión de, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Es para disfrutarlo mejor porque tus ojos, tus nariz, con esto ya tienen muchísima información. Y paladar es para confirmar lo que has visto y lo que has olido. Entonces es... Y es el problema a lo largo plazo, cuando empiezas a catar, cuando empiezas a disfrutar, a encontrar tu estilo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros estilos. Aunque soy el experto, bien. Pero no es decir que tu referente va a ser igual que el mío. Mi trabajo es ayudarte a encontrar los estilos que cada uno le gusta. Y por eso es para tener estos factores, para aprender cómo catar. Y al final, básicamente, eso es el estilo que me gusta. Es más confiante, además para elegir diferentes vinos. Entonces es cuando veo eso, me da mucha alegría especialmente cuando la gente que entra aquí. Y, Marc, no sé nada, bien. No sé. No problem. Estamos aquí para empezar a disfrutarlo. Entonces, como esta conversación sobre el champán con hielo es un buen ejemplo del mundo de vino que estamos intentando, o algunas de las marcas de champán intentando, ofrecer algo para un nuevo público. Y vosotros también, para hacer diferentes tamaños de hielo, fenomenal. Entonces, muy importante. Siempre, como me has dicho, la calidad del hielo es fundamental. Porque la calidad del hielo, tú puedes decirlo mucho mejor que yo, que el hielo se queda, mantiene su forma desde el principio. Después de meterlo en la bebida, hasta que termines la bebida. No es como, no hay nada peor con la calidad de hielo de poca calidad o cuando pierde su forma y diluye demasiado rápido. Por eso hay que elegir un buen hielo para meter en la bebida. Perfecto. Bueno, gracias, Cristina. Y muchas gracias, Marc. Decir a los participantes que, bueno, cualquier duda que puedan tener o necesitan más información en torno al mundo del vino, o recomendaciones, sabéis que podéis contactar con Marc O'Neill y o directamente ir a thewineplace.es, que es su página web, y consultar cualquier tipo de información. Gracias, Marc, por estar aquí con nosotros y contarnos todo lo que nos has contado, que es súper interesante. Y gracias a todos los participantes por asistir una vez más al Café con Hielo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.